Hechos, datos y acciones en la producción y exportación del aguacate. Casa Apeam contará con un área de investigación para el desarrollo de estudios para erradicar enfermedades en el cultivo. ¿Ya eres parte de la Abo Comunidad y sus beneficios? Únete. ¿Conoce Abo Sostenible? ¿Ya lo escuchaste? Cerramos el año con grandes logros para la industria del aguacate. Las instalaciones de Casa Apeam cuentan con una unidad de investigación y proyectos técnicos, mediante la cual se desarrollan diversos estudios para erradicar enfermedades que afectan al árbol, mayor control de plagas, así como mejorar las acciones fitosanitarias y de inocuidad. Conoce más sobre este proyecto en nuestras redes sociales. ¿Conoces los beneficios de formar parte de la Abo Comunidad? Durante este año, realizamos un total de 15 capacitaciones gratuitas, logrando un total de 30 horas de capacitación, permitiendo tener interacciones entre asesores, ponentes y productores, además de vincularte con las empresas participantes. Sé parte de la comunidad de asesores profesionales enfocados en el manejo integral del aguacate y distínguete ante la industria. ¿Ya escuchaste Abo Sostenible? Nos puedes encontrar en diferentes plataformas, como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, para que cada semana obtengas información relevante sobre el mundo de la sostenibilidad y noticias sobre nuestro aguacate. No te pierdas nuestros próximos episodios. Recuerda, estamos como Abo Sostenible. ¿Sabías que México tiene actualmente una participación en el mercado de Estados Unidos del 99.2% contra un 0.5% de Chile y un 0.3% de Colombia? Cerramos el año con grandes logros para la industria de los aguacates de México. Cumplimos una década apoyando la educación con Fundación Lazos. Recibimos el reconocimiento Goula Awards a nuestras buenas prácticas en favor del medio ambiente y la responsabilidad social. Presentamos el primer informe público de acciones sostenibles a la ONU y cumplimos una década reforestando la franja aguacatera. ¿Sabías que? Los envíos totales de México para la semana 51 fueron de 19.859 toneladas. Hechos, datos y acciones en la producción y exportación del aguacate.